Desde la División de Medio Ambiente se coordina el desarrollo de prácticas de gestión, se adoptan planes, programas y proyectos ambientales, se ejerce el control y vigilancia del medio ambiente y de los recursos, se coordina la ejecución de obras o proyectos de descontaminación, se promueve la cofinanciación y ejecución de obras y proyectos de protección, se efectúan visitas de campo. Proteger al medio ambiente es tarea de todos. La Dorada está en mi corazón. La Dorada está en mi corazón.